1, 2, 3, 4 Por mucho tiempo busqué motivos para alegrar Muchas razones que me llevaron tan solo a rechazarte Pero aún así tu amor jamás cambió por mi azúcar Y tu mano nunca se alejó de mí Hoy quiero darte lo mejor Tú hiciste solo por mí Hoy deseo conocerte más a ti Y vivir solo para ti Por mucho tiempo busqué motivos para alegrarme Muchas razones que me llevaron tan solo a rechazarte Pero aún así tu amor jamás cambió por mi azúcar Y tu mano nunca se alejó de mí Hoy quiero darte lo mejor Hoy deseo conocerte más a ti Y vivir solo para ti Hoy deseo conocerte más a ti Hoy quiero darte lo mejor, como tú lo hiciste solo por mí. Hoy deseo conocerte más aquí y vivir solo para ti.